El químico farmacéutico Daniel Montezuma López elaboró un arreglo especial en la Basílica Nuestra Señora del Rosario, relacionado con la pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Inicialmente, en nombre de la comunidad sandoneña, nuestro agradecimiento. Cordial saludo, Ingeniero Miguel, muchísimas gracias. Es un honor para mí poder traer una de mis grandes pasiones a mi comunidad sandoneña, poder mostrarles un poco del arte sacro visto desde este contexto de Semana Santa. ¿Desde cuándo surge la idea de elaborar este tipo de arreglos religiosos? Bueno, básicamente esto lo he llevado a cabo como una devoción particular, un gusto personal. La idea surgió hace unos años a través de redes sociales, viendo diferentes tradiciones, principalmente en Guatemala y en España. Hay muchas tradiciones que tienen y culturas que se enfocan, así como acá en diciembre con los pesebres. También hay países que hacen estas representaciones para el tiempo cuaresmal y Semana Santa. Esto surge y bueno, este año, hablando con los sacerdotes, se consolida esta idea de poder traer este proyecto, esta representación al municipio de Sandoná. Es mi primera vez, estamos también aprendiendo de todo esto, viendo qué nuevas cosas uno puede implementar. Pero sí, una experiencia muy, muy bonita, la acogida de la comunidad y también el apoyo de muchas personas que han estado directa o indirectamente apoyando este proyecto. Daniel, pero además, creo que en su sangre lleva esa herencia de su abuelo, don Rafael Montezuma, de sus familiares por los lados de los Montezumas, todos ellos muy devotos y algunos también integrantes de congregaciones religiosas de Semana Santa. Sí, ingeniero, viene también de la época de, como usted lo dice, de mis abuelos, mi abuela Marina. Yo creo que en las épocas cuando uno veía estos tiempos religiosos, lo mismo mayo, cuando se evocaba mucho a los altares y bueno, tantas tradiciones que pronto se han ido perdiendo, también viene de allá. Nosotros, efectivamente, hemos seguido el legado también de mi abuelo Rafael, con mi papá y mi hermano, en la congregación de la Santa Cruz, que acompaña también esta Semana Santa. Ahora sí, hablemos de la parte artística. ¿Usted había tenido la oportunidad de elaborar elementos, en este caso en miniatura? Algunos. O sea, yo tengo también un pequeño proyecto de, bueno, un emprendimiento, digámoslo así, de arte, de diferentes formas. Tengo una página en Instagram. Pero el enfoque de las imágenes en miniatura, sobre todo las que son imágenes de vestir, empezó hace como unos dos años, a través de diferentes técnicas, igualmente otras figuras con lo que es la pintura. Creo que en la obra se puede reflejar muchas, muchas cosas. Figuras, de pronto, que se puede contemplar, que son figuras pintadas, algunas figuras que son adquiridas también, no propiamente policromadas de mis manos. Algunas han sido modificadas. Este año, pues, enfoqué mucho en esto de las imágenes de vestir. Hay un proveedor que encontré, a Dios gracias, en redes sociales, que tiene unas tallas muy bonitas para elaborar, y los cuerpos, y las vestiduras, y demás, y también los arreglos, para poder darles ese toque de tristeza, de luto que evoca esta Semana Santa. Ese ya es parte de mi trabajo. Entonces, como puede ver, aquí hay muchas cosas también, muchas manos que entran, pero que en últimas hacen esa armonía lo que es el arte sacro. ¿Usted ya las venía elaborando las figuras de tiempo atrás, o le tocó ya, por decir algo, desde el último mes hacia acá? Tenía algunas, algunas imágenes de Cristo, de la Dolorosa, San Juan, pero ya cuando me metí de lleno en este proyecto, cuando tomé como la decisión de presentarle la propuesta a los sacerdotes, decidí ampliar ese patrimonio, digámoslo así, adquiriendo nuevas imágenes. Estamos hablando más o menos de vestir de unas 40 imágenes. Entonces, sí ha sido bastante trabajo que he tenido en esta cuaresma, y pues gracias al apoyo también de muchas personas que me han apoyado de una u otra forma, pues se logró tenerlas para esta fecha. ¿Usted les expuso la idea a sus familiares? ¿Hace cuánto? ¿Y cómo lo recibieron ellos? Bueno, la idea la planteé como en diciembre, les comenté, tengo esta idea, pero pues digamos que es algo que acá no es muy común. Entonces, digamos que justamente yo creo que hasta esta semana muchos estaban como, bueno, ¿qué va a ser? ¿Cómo lo va a ser? Hasta yo también me lo cuestioné como, bueno, ¿será que sí? ¿Será que...? Pero con el favor de Dios todo se dio, y con el apoyo grande de la familia y los amigos, yo creo que el apoyo emocional en esto también ayuda a ser una inspiración grande para uno para poder llevar estas obras. El padre Roberto Ollosé Realpe, nuestro párroco, cuando usted le planteó la propuesta, ¿qué dijo? Y pues de inmediato tenía que dejar un espacio de la basílica para realizar el montaje. Sí, señor. Pues la primera comunicación que tuve fue con el padre Alex. Él le comentó inicialmente al padre Roberto, luego me comuniqué directamente ya con el padre Roberto, y de verdad la acogida de los dos sacerdotes fue grande. El padre Roberto, pues digamos que al momento que me comuniqué con él, traté de ser muy propositivo en el espacio que quería y que deseaba para que fuese, y pues la elección para mí de esa nave, el sitio donde está la pila bautismal, me pareció, digamoslo así como bastante estratégica, porque es un punto en el que la gente puede entrar y verlo desde, sí, desde la puerta, digamoslo. Y el padre aceptó, me dijo que, pues que él estaba abierto a las opciones, que cuando viniera a casa Andoná, pues revisara, porque la idea pues es no afectar también a las otras congregaciones, y creo que lo llevamos de la mejor manera. Usted ha mencionado que ha habido una cantidad de personas, además de los familiares que lo han apoyado. ¿Algunas también se dedicaron a elaborar algunas imágenes? No, las imágenes sí las elaboré, bueno, digamos que ensamblar la gran mayoría de imágenes de vestir ya vienen hechas lo que es las manos, algunos los pies y la carita, mi trabajo es editarlas y darles un toque un poquito más artístico, porque son imágenes de línea, pero sí, digamos, me ayudaron mucho con el tema de la elaboración de vestidos, la elaboración de escenografías, porque aparte de eso hay la obra como tal de hacer las construcciones, los vestidos también, estamos hablando como de unos 40, 50 vestidos, y pues no soy como muy experto en el tema, o sea, estoy también aprendiendo de esto, me han enseñado, y ha sido así, de tardes, de noches, de momentos en las que yo te ayudo en esto, y más estos últimos días, cuando ya se acerca el momento de presentar, porque inicialmente este proyecto se iba a presentar el Jueves Santo. Pero tras el anuncio de la visita del señor obispo, se nos adelantó, pero digamos que fue algo muy, muy hermoso poder hacer esa apertura ayer con la presencia de Monseñor. Por allí, mire, hablando de algunos elementos, de algunas imágenes, los soldados romanos, ¿fue muy complicado conseguir esos vestidos en miniatura? Bueno, realmente los soldados son de la misma línea de las demás figuras, son también adaptaciones, y es más como la imaginación y tratar de diseñar esto, o sea, todo realmente fue hecho a vista e inspiración y con el material disponible. Pero detrás de todo esto hay mucha investigación y mucha inspiración, lo que usted acaba de decir. Sí, señor. Yo creo que ahorita uno tiene acceso a fotos, a videos, o a otras publicaciones que hay de temas similares, y basado en eso uno puede hacer esta especie de montajes. Pero sí, o sea, creo que el punto de los soldados fue el más complejo y fue el que más me preocupaba porque eran las figuras que estaban como ya más atrasadas. O sea, estábamos ya con muy poco tiempo, pero se logró tener el diseño. Aún me falta algo, creería que para una próxima presentación estarían con más detalles, pero pienso que se logró el objetivo. Usted se convierte como en un director de cine, porque está hablando de personajes, está hablando de escenas, está hablando de un tiempo específico que fue la época de nuestro Señor Jesucristo, y de otros elementos que a lo mejor a simple vista uno no se da cuenta, pero que si uno ya detalla, pues a lo mejor ya también uno puede interpretar el mensaje que usted nos quiere dar a toda la comunidad sandoneña. Sí, yo me considero un artista y para mí la inspiración es una de las cosas más importantes, adicionales de la información que uno puede tener para poder fortalecer esa inspiración. Creo que fueron varias noches que, no sé, me acostaba pensando, imaginando, qué puedo hacer, cómo voy a coordinar estas escenas o ver películas. Entonces, eso ayuda mucho y también para tener como un balance de cuántas cosas tienes y cuántas cosas puedes utilizar, porque en este caso todas estas imágenes a lo largo de esta semana rotan en sus roles para poder hacer las diferentes representaciones. Y un detalle, pues, que como que en último momento también surgió fue el de indicar con letreros las escenas, porque de pronto uno sí lo tiene claro, pero llevarle el mensaje a otras personas pueda que no sea así. Entonces, sí, efectivamente es parte como de recibir también esas ideas, esas sugerencias de las personas que están cerca de uno o de personas también que conocen, que manejan también temas de decoración. Eso ayuda muchísimo. Pero además le tocó adaptarse a un espacio de unos 5 por 3, creo yo. En esa área le tocó realizar todo el montaje. Pues inicialmente yo pensé que el espacio iba a ser muy grande. Venía acostumbrado a los montajes del pesebre en la casa, que es un espacio mucho más reducido, pero haciendo el montaje, bueno, ya uno empieza a ver que queda menos espacio, que hay que distribuirlo en niveles para poder llevar como esa, digamos... ¿Secuencia? Secuencia, exacto. Bueno, pues la idea de ayer presentaba básicamente tres momentos, que era la entrada triunfal, Jesús con la cruz a cuestas y la crucifixión y muerte. El jueves y viernes santo presentaremos para la comunidad escenas relacionadas más con los días santos. Entonces, va a ser un reto mayor porque son más escenografías y necesitaremos extendernos un poco más. Pero yo creo que se puede. O sea, hay que ingeniar y buscar los espacios para que todo tenga una armonía y todo tenga su lugar y que no se mezcle las cosas y se pueda llevar el mensaje. Bueno, hablando de jueves y viernes santo, entonces, ¿viene la última cena? ¿Viene el monte de los olivos? ¿Viene el Golgotha? No sé en qué está pensando. Sí, básicamente el jueves santo es... La idea es mostrar esos momentos previos y algunos también de los que se recorrió en cuaresma, el bautismo, la transfiguración, la última cena y los momentos posteriores a última cena, que son la oración en el huerto, el beso de Judas, el juicio. Y ya el viernes santo nos enfocaremos a las escenas ya de Jesús con la cruz, la muerte y el sepulcro. ¿Y la resurrección de pronto está para el sábado santo? Sí, estamos evaluando en este momento, dependiendo del espacio, porque la pila bautismal también se utiliza el sábado para los bautismos. Vamos a ver si el sábado logramos coordinar el espacio para que se puedan hacer las dos cosas y poder llevar mi idea para el sábado, si todo sale bien, sería presentar los cinco misterios gloriosos y poder cerrar de esta forma este tiempo santo. Pues para mí sería lo ideal porque tanto para uno como artista como para todos los cristianos no nos debemos quedar como en un Cristo muerto, sino en un Cristo resucitado. Usted mencionaba, y pues a todos nos tomó por sorpresa, una agradable sorpresa para todos los integrantes de las congregaciones religiosas, pero también para toda la comunidad y para los mismos sacerdotes, teniendo en cuenta que ellos conocían de su propuesta. Pero de todas las personas que se han acercado a observar el arreglo, de pronto, ¿cuáles reacciones a usted le han llegado a sus oídos o a alguien que le ha hecho el comentario, aparte del comentario y del agradecimiento del padre Roberto Hoyos y del mismo Monseñor Juan Carlos Cárdenas Toro? Bueno, yo la verdad no me lo esperaba. O sea, yo creo que hasta ayer, cuando quedaron las imágenes cerca de las 4 de la tarde, hasta la mañana creo que había, era mucha incertidumbre, porque solo estaba el montaje y pues siempre evoca como al pesebre. Entonces, ese ha sido como el comentario más general, ¿no? El pesebre y creo que, yo no sé tampoco cómo llamarlo, como un Golgota, como un Jerusalén, pero el primer comentario previo a eso sí era como, ¿qué es? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que hay ahí? Pero ayer, desde el momento en el que se encendieron las luces, para mí fue muy satisfactorio. O sea, yo creo que para un artista, el ver en las personas esa reacción, ver cómo se acercaban a tomar fotos, y era un número considerable. Fue muy grato también la presencia del grupo de medios de la diócesis de Pasto, que creo que ellos fueron los que hicieron la primera publicación en redes sociales, etiquetando a la página del taller. Ahí dije, bueno, como que esto sí va en serio. O sea, realmente hasta ayer no me lo creía. Y después de la reacción del Padre, han sido, perdón, sí, de las palabras del Padre en la Eucaristía, pues han sido comentarios muy positivos, personas cercanas, amigos, conocidos de muchos años, acercándose, el apoyo también de mis familiares, personas que han compartido las publicaciones en redes sociales, ha sido de verdad muy positivo, y creo que esa es como la mayor satisfacción que he podido tener. O sea, para mí, inclusive estar en este espacio, que se hayan contactado conmigo en redes sociales, ha sido de verdad una experiencia que no pensé que fuese llegar así. Daniel, ¿alguna reacción de un niño, de una niña? Bueno, sí, ayer me llamó mucho la atención cuando se me acercó un niño, todavía estaba poniendo las imágenes, y me dice, ¿puedo tomarle foto? Yo, sí, claro, tomarle foto. Y en la noche también veía que se acercaban. Y sabe que me gustó mucho esto porque es una forma también de llevarles de forma didáctica a esas escenas a las nuevas generaciones. Y también, para mí, es una forma de hacer un llamado para revivir ciertas tradiciones o reformar ciertas tradiciones. Mire que cuando uno ve en diciembre como nos acercamos todos como familia, armar un pesebre, a ver ese nacimiento de Jesús, y ver también los niños cómo pueden contemplar esas escenas de Jesús. Y yo creo que toda la trayectoria, no solo quedándose en un Jesús sufriente, sino llevándole ese mensaje de salvación, ese mensaje de esperanza para ellos, creo que es bastante importante. Además de artista, usted está haciendo pedagogía, ¿no es cierto? Pero además está evangelizando, especialmente a las nuevas generaciones. Sí, yo creo que el arte desde muchos años ha venido trayendo esa evangelización directa o indirectamente, independiente del tipo de creencia a través de la fotografía, los cuadros, las pinturas, las esculturas. Hemos podido llevarnos a una idea y devolvernos en el tiempo a cómo todos estos personajes se vestían, qué cultura tenían. Y yo creo que especialmente en la figura de Jesucristo, poder reflejar un poco cómo fue esa experiencia de Él, cómo fue ese sufrimiento, cómo fue ese camino y a la vez cómo llegó a la resurrección. Y además todo el mensaje que nos dejó a todos nosotros, ¿no? Exacto. Sí, sí, o sea, para mí y justamente por eso creo que es importante darle el cierre, porque es ese mensaje de esperanza, ese mensaje de yo no me quedo en el dolor, yo no me quedo en el sufrimiento. Bueno, ayer pude ver algunas personas que se acercaban y lloraban. Yo, pues digamos, mis emociones ante la obra son diferentes, pero ver cómo en otras personas evoca otro sentimiento siento que ayuda mucho a poder llevar ese mensaje de paz, ese mensaje de esperanza y también esa ilusión, ese gusto, ¿no? Porque el hecho de tener algo novedoso también ayuda a atraer más personas, a atraer al templo. Ahorita que estamos en un sándoná turístico, en un sándoná en el que llegan personas a visitarnos, también que ellos puedan conocer y ver estas cosas que hacen y a la vez atraer eso al templo. Daniel, nuevamente en nombre de toda nuestra comunidad sandoneña, en nombre de toda la comunidad católica, pues nuestro agradecimiento por esta propuesta innovadora durante esta temporada de Semana Santa. Y, pues además, desde ya, pues lo animamos a que siga adelante. Ahí ha despertado su vena artística, seguramente la tenía por allá a nivel familiar con la elaboración de los pesebres, pero ahora ya se ha manifestado de manera pública en todo nuestro municipio de Sándoná. Y le anticipamos unas felices pascuas. Muchas gracias, ingeniero, por la invitación. Muchas gracias a toda la comunidad sándoneña de verdad por esta acogida, por sus palabras de apoyo. Un agradecimiento muy especial a mis amigos, familiares, conocidos, las personas que han apoyado este proyecto. Y seguirlos invitando en estos días santos a contemplar esos misterios, a reflexionar, a que nos llevemos un mensaje positivo y bonito a nuestros hogares, porque la Semana Santa debe ir más allá, más allá de ese arte, más allá de esa tradición, ir a nuestros hogares y ver a Jesucristo resucitado reinando en nuestros corazones. Y muchas gracias para todos. Felices Pascua. 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 Felices Pascua.